Puede suceder cualquier cosa, Diel. Honestamente, yo creo que R7 tiene que buscar cerrar las partidas rápido. No dar muchas vueltas, porque Isurus es un equipo que es extraordinariamente bueno, aguantando y jugando con desventajas. O sea, cosa que es una peculiaridad que no todos los equipos tienen y algo que también alimenta mucho el mental. Algo que también se critica mucho de la región. Bueno, Isurus, aún en desventajas, saca lo mejor de sí. Así que bueno, vamos a ver qué tenemos, que nos espera. Primera selección y bloqueo de campeones. El mejor de cinco, lado azul para el reciente, lado rojo para el tiburón de Isurus. Jace, Akali y también Rakan. Yo creo que Rakan va a ser uno de los mejores picks para este parche. Mientras tanto, identificando un poco a Ani, que es un gran control de masas por parte de Isurus. Igualmente, Gragas, una selección muy flexible hacia todos lados. Y es el propio Isurus el que bloquea a Veigar, ¿no? Veigar que utilizaba a Gaboto en su partido pasado en la parte inferior. R7 va con Chogat. Cuidado porque esto puede ser el llamado a esa escena. Igualmente puede ser flexible este Chogat. Podría ir a la parte inferior, a la parte superior. Sigue siendo un tanque magnífico que tiene control de masas. Pero bueno, esto es un poquito para que Isurus esté pensando justamente si aparece o no aparece la escena. Así es, Fasting Senna con el Chogat sobre el carril inferior. Veremos si es esto lo que está tramando la escuadra de R7. Aparece Cejuani del lado del Tiburón. Un campeón que ha ganado bastante prioridad en varias regiones. Que se puede flexear también. Recordemos que en algún momento la Cejuani estaba muy fuerte en el carril superior. Hoy en día vuelve a aparecer como una opción. Está mostrando el Garen. No creo que sea esta la opción para este campeón. Fiora. No creo que sea tampoco la Fiora. Van a ir por un tirador. Van a asegurar al Varus. Entonces, en manos de Gaboto. Bueno, obviamente su itemización, las runas, etcétera. Va a depender mucho de lo que tenga del otro lado. Está mostrando una Sivir. Que tampoco creo que sea. A ver, ese Chogat, si lo sacaron como prioridad absoluta, se van a esperar y se van a guardar el flex un poquito más. Me parece a mí, ¿eh? 100%. Si aquí aparece Sivir, bueno, estaríamos hablando quizá de que ese Chogat ya tiene planificado otro destino para este partido. Pero es Sivir a final. Así que este Chogat no lo veremos en la parte inferior. O sí, o puede que sí. Todavía sigue manteniendo este flex, pero obviamente se ha visto mucho más Chogat con Senna. Campeones que son tanques justamente con esta campeona para que tenga prioridad en la parte inferior. Y Diego. Recordar que para este parche a Diego se le hicieron algunos ajustes. Es un campeón que para mí te puede voltear una teamfight si tiene buenos resets. Sí, sí. Si tiene una buena entrada, si puede conseguir eliminar a un enemigo rápido. Y aparte uno putente podría hacerte toda una teamfight él solo. Pero por el momento será para las manos de Odi. Y es un clásico también aquí en Latinoamérica. Zaylas Open, ¿eh? Atención con esto porque es una selección que Kaze conoce a la perfección. La Cali sí está bloqueada, pero el Veigar está bloqueado. Y el Veigar a veces puede llegar a aparecer en ese carril central. Me parece que el bloqueo de Veigar viene un poquito por este lado. Zaylas, entonces, para el Torito, para Kaze en el carril central. Me gusta, ¿eh? Me gusta lo que propone Isurus. La hace Juani que, repito, todavía no estamos muy seguros a dónde puede llegar a ir. Y el Veigo que, bueno, ayer no tuvimos un Veigo muy, muy, muy bueno. Lamentablemente para José de Odo no fueron las cosas bien. Pero Odi fue otra cosa. Es, la verdad, un Veigo muy participativo. Quedándose con prácticamente todos los asesinatos. Es Odi. Así que, ¿me estás diciendo que Odi es muy superior a José de Odo? No, me refiero a que Odi conoce muy bien a Veigo. Ah, ok, ok. Entonces creo que ahora puede tener una participación distinta a lo que vimos el día de ayer. Y ahora sí. Buscar los siguientes bloqueos, empezando por la calle central. Víctor eliminado. Obviamente no quieres nada que tenga rango, que le pueda hacer una línea muy difícil a Zaylas. Y sobre todo que pueda escalar muchísimo mejor para esas peleas en el juego tardío. Del otro lado, R7 eliminando el OLAV, que ayer lo vimos, de hecho. Sí. Y fue un OLAV picante y que nadie podía frenar. De hecho, ese partido terminó muy rápido por parte de Estral. Y ahora la escuadra de R7 tiene un último bloqueo. Que puede ser todavía para la parte superior. Mientras tanto, Isurus bloqueando a Fiora. El último bloqueo por parte de ellos. Y Renek, que también tenía mucha prioridad en la serie anterior. Y en este parche yo creo que empieza a ser un cocodrilo muy potente. Cassante está open. Mucho cuidado con esta selección. Es cierto que con el cambio de parche y algunas cositas, aparece la Camille. ¡Wow! Esto sí no me lo esperaba, ¿eh? Bueno, ya estamos enterándonos mucho de lo que quiere jugar Isurus. Una composición mucho a estas batallas por equipo. A tener esta cadencia de las definitivas. Ultimatum hashtag, la prisión glaciar. Jugador que esté mal posicionado. Jugador que puede ser eliminado en cuestión de segundos. El Varus va a funcionar como el iPad Carry. Que tendrá mucha prioridad justamente para hacer el daño. Y en el momento preciso, utilizar una flecha penetrante. Y por primera vez en la liga, vamos a tener a Aurelion Sol en las manos de Mireu. Cosa importante. Primeros minutos. Es difícil para Aurelion Sol ser como la gran estrella que puede brillar. Porque obviamente tiene que acumular la mayor cantidad de esencia en su E. Que es matando súbitos justamente en esta explosión de estrella. Y en ese momento, cuando ya tenga la suficiente cantidad de esencia. Cuando tenga ya sus habilidades mejoradas. Cuando tenga un par de objetos. Va a ser una cantidad absurda de control de masas. Y aparte, también de daño. Pero por el momento, flexeo por parte de la escuadra de Isurus. Vamos a tener un varo soporte. Seguramente. Es lo más lógico, ¿no? Porque es el único campeón que tiene control de masas. Me encanta Jelly porque Jelly es como... Tiene control de masas, puede ser soporte. Entonces ahora, Parus para la parte inferior. Bueno. Pateó el tablero acá el tiburón. Me sorprende. De hecho, también me sorprende R7 con esta prioridad absoluta. El Chogat sobre el carril superior. Veremos cómo se maneja Bond con este campeón. Pero a ver. Me gusta lo que veo. Es la primera partida. Es un mejor de cinco. Hay mucho que ver todavía. No nos podemos guiar solamente por esta selección y bloqueo de campeones. Hay que ver qué es lo que tienen preparados ambos equipos. Bueno, el Tahm Kench con la Sibir en el carril inferior también me sorprende. Es una sinergia que no veníamos viendo demasiado, que obviamente debería funcionar de buena manera. El rango del Varus, que va a ser crucial en ese carril inferior también para mantener a raya a este Tahm Kench. Mismo, bueno, la Sibir obviamente con el Boomerang también puede mantener esa distancia. El Aurelion Sol, presentación. Como bien decías vos, en la LLA. Un campeón que si hay rango del otro lado de la fase de carriles, la puede sufrir un poco. Pero hay un Zaylas. De hecho, es lo que te iba a comentar. La verdad es que por parte de Isurus lo que me parece interesante es que va a sufrir bastantes Zaylas. O sea, la composición por parte de R7 tiene muchas ventajas justamente en contra de la calle central. Y afortunadamente quizá ahora para la escuadra de Isurus es que no lo hemos visto jugar tanto para la calle central, sino más para la botlane. Y en algún momento Gaboto y Jelly empiezan a brillar mucho en el partido. O ahora podrían también enfocarse un poquito en Pan, porque tienes una Cejuani, tienes también una Camila. Así que todo da para tener un gran partido del día de hoy. Mi querido Adiel, aquí el Arts, Pedregal y toda la gente que nos está viendo desde el otro lado de las pantallas. Nosotros nos sumergimos dentro de la grieta del embocador. Arranca, esté mejor de cinco. Recordemos, espera Six Karma en la siguiente fase en lo que es el winner bracket. Habrá que ver quién lo termina enfrentando. Recordemos en el día de ayer 3 a 1 a extra, en el máximo favorito. Por eso la LLA no se puede predecir absolutamente nunca. Siempre hay que seguir cada uno de los enfrentamientos paso a paso. No hay otro día. Y bueno, nada más para como es la presentación de Aurelion solo en la liga. Para los que no han visto su rework, o a lo mejor están perdidos o no lo han encontrado en el solo queue. Bueno, la mecánica básica de Aurelion ahora es la singularidad, que es un agujero negro que hace que todo vaya al centro de esta habilidad. Lo verán en unos momentos. Es literalmente esto que acaba de hacer Aurelion. Los campeones y súbitos van hacia el centro. Y cuando mueren dentro de esta singularidad, empieza a cargar un poquito de esta fortaleza que tiene Aurelion Sol. Que es su definitiva, que primero es Estrella Fugaz y después Descensos Celestial. Y es cuando tiene todas las cargas de la singularidad. Y esto va a hacer que cuando tire esa estrella desde el cielo, una onda expansiva llegue muy lejos en el mapa, la verdad. Bueno, vamos a ver, como decíamos, presentación de Aurelion Sol. Mucho va a importar, ¿no? Su desempeño claramente. Atención, con Kaze que buscaba ir con las cadenas para adelante. Quería engalcharlo. De esto se tiene que tener mucho cuidado, Mir. Exactamente, tiene que cuidarse de los all-in que hay por el lado de el torito Kaze. Carril inferior, Gaboto y Shelly rápidamente ganando la presión. Esto lo mencionábamos también. Lo pueden hacer, lo pueden lograr. Aún teniendo las felios, ¿no? Que en los primeros niveles, en los primeros minutos quizá no es una amenaza. Pero lo mismo que pasa en el carril central. Mucho cuidado con los sumergimientos y los knock-up que puede llegar a conseguir Lions con este Tamkench. Y mucho cuidado también con Odi. Que si bien arrancó por la parte baja del mapa y se va a dirigir hacia el carril superior. En las primeras partidas y en la serie pasada, en el mejor de tres, R7 en contra de Isurus. Todo el tiempo andaba en el carril inferior. Y ahora, bueno, estamos viendo justamente lo que decías. Que era la prioridad que está teniendo Gaboto y Yelly. Obviamente dos campeones de rango empezarán a ser molestos para un campeón a melee como lo es Tamkench. Y para Zeo, porque flecha penetrante que te conecte es un daño extra. Y no puedes decir solamente como, ah, es cualquier cosa, ¿no? Es un daño que va a ser constante, que puede ser también muy difícil de lidiar con él. Y yo lo que quiero ver es dónde se va a empezar a movilizar la escuadra de Isurus. Porque Zeiss está en la parte central. Atención con esto. Primera aparición del junglero coreano por parte de la escuadra del Tiburón. Mir tranquilo. Se retrae. Le fuerza en el destello, es cierto. Un recurso importante que va a perder aquí el carril central de la escuadra de R7. Este carril inferior todo muy tranquilo para la escuadra de Isurus. Tienen el centenial ahí apostado. Hay que tener cuidado por lo que es el sector del río. Pero Odi, como decíamos, está en la parte superior del mapa. Debajo de la torreta prácticamente Pan con esta selección de Camille. De hecho, no sé si por ahí me podrán conseguir el dato. Hemos tenido muy pocas Camille. Pan la había traído en una ocasión. No sé si fue el único. Creo que sí, Pan es el único que ha jugado Camille en la liga. Ahorita lo revisaré súper rápido y tendremos la data. Pero 100% es como una situación en la cual, de hecho, Corsario muchas veces dice que a él no le gustan las Camilles en Latinoamérica. Y ahora creo que pues... Ni los viegos. De hecho, los dos campeones que más odia Corsario ahora están en este partido. Pero ahora tiene mucho sentido tener una Camille. Porque te digo, cualquier campeón que esté un poquito adelante o quizá quieran hacer un pick-up rápido en contra de alguien. ¿Cómo te vas a salvar en contra de tanto control de masa? Tienes un ultimátum hashtag. Tienes una prisión glaciar. Y unas cadenas de corrupción. O sea, en verdad, lo que tiene Isurus para un target es bueno. Mientras tanto, del otro lado de R7, yo creo que tiene una muy buena línea frontal que va a ser justamente ese Chogat. Que espero que no sea como un Chogat que nos tocó ver justamente cerca del sector del río. Que se murió prácticamente por no querer movilizarse. Pero sí tienes demasiado daño en área. O sea, solo hay que pensar en Aurelion Sol como una fuente gigantesca de daño y ejecución. Es otra cosa importante de este campeón que ejecuta en el momento que estás abajo del umbral de vida. Buenas rotaciones también por parte del Aurelion con los desplazamientos. Odi que buscaba invadir la zona de la jungla de Seis, perdón, en la parte alta del mapa. Sin embargo, no terminaba sucediendo del todo. No sé si pudo haber robado algún dagarraco. Pero están exactamente parejos ahora sí asegurando su campamento de dagarracos. Tenemos Dragón de los Océanos. Primer objetivo que se presenta dentro de esta serie. Como decíamos, mejor de 5. Esto recién empieza. Así que a tener mucho, pero mucho cuidado. Un Isurus que afrontó unas cuantas series a mejor de 3. O sea, con 3 partidas. Lo que había sido la serie entre ambos. R7 cerraba un partido sumamente rápido. Y después, las 2 partidas que gane Isurus para cerrar el 2-1. Una partida 52-53 minutos y la otra había pasado a los 40. Por eso digo, si pasamos el umbral de los 30 minutos, mucho cuidado. Porque se empiezan a complicar las cosas. Gaboto había mencionado en la entrevista que tuvo que había que prepararse para una serie larga. Entonces, me imagino que Isurus justamente tiene también esto en la mente. Intentar buscar, alargar la serie lo más amplio posible. Como para que tengan justo esta habilidad que tiene Isurus para jugar en los últimos minutos. Con unas excelentes decisiones. Es que a veces, pues, estar tan raro. Ver como Isurus tiene la perfección. Es como en el ajedrez. Es como hay un movimiento, pero hay el mejor movimiento. Y a veces Isurus lo tiene. Entonces, a veces es difícil pensar eso para esos partidos. Atención con este sendero arruinado. Odi tiene el destello disponible. Cuidado con el permayero. Lo van a clavar al piso. Muy buena la habilidad por parte de Mir. Evita gran parte que su compañero pueda llegar a salir del lugar. El stun en contra de Kaze. El aliento de los dioses. Mitad de vida para este Zaylas. Complicado, eh. Difícil. Pero lo iban encerrando a Odi. Muy atento Cis. Muy atento Kaze también para esta jugada. Un dúo que le ha funcionado extremadamente bien al tiburón. Igual a mí me gusta justamente jugar Zaylas en los primeros minutos en contra de un Aurelion. Porque puedes buscar robar la estrella fugaz. Y hacer justo lo que pasó en esta pequeña batalla que tuvieron 2 contra 2. El problema al final es que no existió el daño y se gastaron los destellos. Por ahí un tuit con el hashtag LLA. Recuérdenlo para que aparezcan también en la transmisión. Tiburoncín UAA. Y ahora sí ver que el primer dragón es para Cis. No hay respuesta por parte de R7. Pero sí está robando la jungla. Ahora, Odi, lo más importante para Odi en estos momentos es llegar al rompecorazones. O sea, Diego es un antes y un después del rompecorazones. Ya cuando tiene definitiva, obviamente empieza la fiesta de este campeón. Dragón de los océanos para la escuadra del tiburón que se queda con este primer objetivo. Importante lo que mencionabas de Odi porque muchas veces, bueno, uno está acostumbrado al solo Q y ese tipo de cosas. Cuando no puedes ir a pelear el objetivo, bueno, muchas veces te quedas de brazos cruzados. Odi va. Odi sabe que probablemente el otro junglero esté haciendo algún objetivo. Entonces, aprovecha de niega acampamentos del rival. Eso, obviamente, a comparación, te quedas con el objetivo. Pero no te quedas de brazos cruzados y buscas de negar ventajas que pueda llegar a tener el rival. La flecha penetrante impactaba en contra de Lions. Menos de la mitad de la vida para los dos jugadores de R7 en este carril inferior. Está muy cerquita Odi. Hay sentinela apostado por parte de la escuadra de Isurus. Con lo cual lo van a ver. El tema es que alcancen las piernas para correr, ¿no? Cuando vean el sendero arruinado que en cualquier momento puede llegar a aparecer por parte de Odi. Lente revelador. Ya ve el sentinela. Ya lo vio la escuadra de Isurus. Igualmente siguen adelantando. Hay fantasmalia y estrellos por parte de Gaboto. Aparece el sendero arruinado. A ver, ¿qué pasa con esta jugada por parte de R7? Llega la estuna en contra de Shelly. Rompe corazones y la primera sangre que cae del lado de R7. Cae el maldenseo, pero Gaboto responde también. Se queda con la vía de Odi. ¿Quiere más? Se queda con la vía de Seo. Doblete para el tirador de Isurus. Podría ser Se. Gabizal hubiese dado un poquito más de tiempo justamente a los jugadores de R7 de intentar buscar el 3 para 2. O sea, eran 3 para 2 y simplemente cae este Yelly. Y después de eso, Chakrams y también Severum. Y hasta luego, ¿no? Y ahora los jugadores de R7 van a castigar a Cis, que estaba buscando sus mejoras del enemigo. Atención con el aliento de los dioses. Singularidad. Atención con Bo que se queda con el asesinato. Casi también reclama lo propio. Último de un Hexech. Cuidado con Odi. Muy tocado. Pan no logra confirmar el asesinato. Mientras tanto Meere se queda con la vía de Shelly. Doble asesinato para el tonito que quiere más. Quiere quedarse con la vía de Lions. Le fuerzan al estelho al soporte de R7. Muy bien, Isurus respondiendo cada una de las iniciativas de la escuadra del arco iris. 3-5 el marcador, pero creo que Isurus también tiene algo a su favor, que es estar denegando un poquito a Odi. Sí, fueron algunas propuestas. De hecho, aquí vamos a ver, mira, Chakram y Severum creo que son de las mejores armas para pelear por parte de este Aphelios. Y sí, te llevas a Jelly, pero Jelly realmente es el soporte, ¿no? O sea, sí implementa algo de daño, está muerto, no tenía destello, que era lo importante. Y aquí Lions no conecta la travesía bisal. Y aparte, no tiene definitiva. Otra cosa hubiese sido si Lions tuviese definitiva, salvaba a Odi. Después de hacer un poco de daño en contra de este Gaboto, lo podían matar. Pero es que la velocidad de los Chakrams consigue erradicar a sus rivales. Y así es un triple asesinato para el que menos quieres que tenga un triple, que es Gaboto. Ahí estábamos viendo al staff técnico, lo íbamos a sacar también. Cuidado con esto. De una, ¿eh? Seo que empieza a buscar 3 contra 2, carril inferior. Seas está por la zona, pero está lejos. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Pero sí, ya hay... Ay, ¿cómo es en español el nombre? Blue Trister, pero no me acuerdo. Se me acaba de olvidar a mí también. Sanginaria. La sanginaria en manos de Gaboto. Es que a veces pasan esas cosas, ¿viste? Sí, sí, sí. Es que lo dijiste en inglés y dije... Sí, había que traducirlo. Pero bueno, en fin. Sanginaria por parte de Gaboto. Y es que esto es lo que te mencionaba. Fijate la diferencia en últimos golpes. También una Felios en 11 minutos. Marcando esta diferencia. Ya es una amenaza. Muy, pero muy delicada, ¿eh? A favor de la escuadra de Izuru. Si querés reciente, no sé cómo va a ser para poder controlarla. Va a tener que estar muy fino desde los flancos BOM. Quizás con algún knock-up. Pero va a estar complicado. Sí, sentinela de control. Quiere participar en este carril inferior. Oddi también está por la zona. No hay rotación por parte de Mir. Por lo menos de momento puede llegar igualmente con el vuelo astral rápidamente. El knock-up. Cuidado, acá lo van a desaparecer a Oddi. ¡Excelente! ¿Cómo se infiltran en la jungla rival los jugadores del Tiburón? Asesinato. Qué fino lo veo Izurus, ¿eh? Y encima en los primeros minutos de juego. Algo que no nos tiene tan acostumbrados. Es lo que te mencionaba hace unos instantes, ¿no? Que creo que ahora Izurus está denegando muy bien a este Obi. Y en la parte central se puede llevar un asesinato. Pero mira, es que es demasiado lo que puede hacer justamente este Aurelion Sol con la definitiva cargada. O sea, fue una estrella gigante que cae desde el cielo. Y le permite salvarse, aunque Kaze va por el uno contra uno. No conecta al hielo eterno debajo de la torre. Están las cadenas que no alcanzan a impactar, a conectar. Muy cerquita igualmente, ¿eh? Mir. Es más, te iba a decir, Kaze respetando demasiado a Mir. Porque estaba muy tocado debajo de la torre. Cierto, no había Wave. Pero Kaze tenía el destello. Y siendo un Zaylas, me sorprendía que no lo vaya a buscar debajo de la torre. Después lo intenta. No termina funcionando. Carril inferior. Fijate la cantidad de placas con las cuales se está quedando el Tiburón. Aplastante, ¿eh? Aplastante comienzo de la escuadra de Isurus. Y podemos hablar quizá ahora de que puede buscar la escuadra de R7. Tienes una Sivir, escala muy bien. El Aurelion Sol, escala muy bien. Justamente el Tampkench, desde hace rato lo quería decir. Cerraba bien la composición de R7 por la cuestión de este tema de pickups. O sea, cualquier persona que alcance la escuadra de Isurus, bueno, se lo come el Tampkench y lo pueden salvar. Pero la cosa es si se llega a ese punto en donde R7 puede escalar con sus campeones. Porque por el momento el Erli es muy aplastante. Obviamente si tienes un Zaylas que en Erli le fue muy bien, va a ser un constante dolor de muelas. Porque brinca, te hace daño, es prácticamente inmatable con el Matarreyes. Cuando tenga reloj de arena de Sonia ya va a ser mucho más difícil. Y poco a poco también está creando cargas en un sello de la oscuridad que va a dar mucho, mucho de sí. Y mira, Isurus está controlando también la parte inferior. Ya se quedó fuera Ceo y Lions. Y Odi también en este partido porque Isurus se quedó con tres asesinatos en la parte inferior. Todas las placas de esta torreta y aparte un dragón. Es que perdió la batalla. Acá Odi, R7, la parte baja del mapa la perdió completamente. Completamente porque no tuvimos participaciones de Odi en el sector superior. En el carril central hubo algún indicio. Pero mucho más participativo CIS en este caso. Leyendo muy bien todo el tiempo donde estaba posicionado Odi en cada una de las jugadas para poder responder. Esa jugada en el carril inferior que terminaba saliendo muy mal en las manos de R7. Entonces Isurus hasta acá, perfecto. O sea, lo que más querés es que la Felio salga lo mejor parado de línea posible. Y mira cómo terminó. Ahí tenemos la diferencia de placas 9 a 4. Pero recordemos, el ojo del heraldo lo utilizaban en el carril central para darle ventaja. Aún más a Kaze, que la verdad que lo hizo realmente muy bien sobre el sector central del mapa. Y esto es otra cosa rescatable porque cuando fue el mejor de tres, Mir había sido superior a Kaze en la fase de línea. Después Kaze se terminaba acomodando. Pero acá sí hubo una diferencia bastante importante. Sí, también hay que pensar que el matchup te lo permite. O sea, eres un Aurelion, te digo. Aurelion funciona ya hasta mucho después del partido. De hecho, tiene que buscar de primer ítem el Rely, que para nada es un mal ítem. De hecho, es el mejor ítem que puede tener este Aurelion Sol porque en todo momento está ralentizando. Pero pues tal vez usualmente quieres buscar primero la vara de las edades y lo que quieres es empezar a acumular esas cargas. Pero teniendo un match tan fuerte como lo es Silas, que muchas veces va a estar intentando buscar el duelo, va a estar intentando buscar tu vida. Pues obviamente la ralentización la agradeces muchísimo porque con eso y el vuelo celestial puedes escapar sin ningún problema. La escuadra de Isurus ahora está forzando mucho. Tiene tantas ventajas que empieza a tomar la presión en la calle central, la presión en la calle superior y puede buscar el heraldo. Pero R7 por ahí, limpiando visión, intentando que esa presión que tiene Isurus no caiga a este objetivo tan importante. Así es, el segundo heraldo de la herita que está en juego. 15 minutos, 20 segundos. Recordemos, Dragon Akimtek, que también cae en manos del tiburón. Atención con esto, el hielo eterno. Le tiras con de todo casi que ahora, obligado a retroceder. Es que el aliento de los dioses pega una barbaridad, ¿eh? O sea, es como que empieza a taquear y empiezan todos los problemas. Ustedes ven que hay como un círculo que aparece en el campeón. Y la singularidad. Entonces, en ese momento, cuando empiezas a utilizar ese aliento y llega a la carga máxima, es un daño extra. Pero todavía puede seguir haciéndole más daño. Entonces, para mí R7 es muy divertido de jugar, pero no sé si lo van a dejar jugar en este partido. Sinceramente. Y ahora Isurus tiene un heraldo más. Y la escuadra de R7 no tiene presión. Y se están despegando bastante en el oro. 28 K700 a favor del tiburón. Como bien mencionás, exactamente. O ahí no más. 3.000 de oro de diferencia a favor de la escuadra del tiburón. Que todo el tiempo propone. No se queda de brazos cruzados. Todavía no hemos visto un gran impacto de la Camille de Pan. Pero por lo menos de momento. La Camille, obviamente, en cuanto empiece a construir sus ítems. O empiecen a ser cada vez más fuerte. Bong, lo mismo. Vamos a ver qué impacto tiene este Chogat. Porque además fue la prioridad absoluta. Para el escuadra de R7 en lo que fue la selección. Y bloqueo de campeones. Es Kaze. Empieza a presionar sobre el sector superior del mapa. Estaba Jelly también por la zona para dar una mano. Desde el rango, obviamente. Con este campeón puede lastimar y mucho. Y además con las rotaciones del Varus. No te esperas que aparezca la flecha penetrante. Y puede llegar a asegurar algún asesinato. Aparece el Matakrakens también en manos de Zeo. Que está extremadamente por detrás. Sí, porque tienes del otro lado ya tienes un filo del infinito. Y el filo del infinito es de las cosas más caras que puedes tener. Siete minutos. Son siete minutos. En verdad es mucha la ventaja que tiene Gaboto. O sea, él podría buscar peleas en cualquier momento. Y las va a ganar. A menos de que le conecten un buen control de masas. Pero Gaboto con los dos ítems que tiene. Puede hacerlo sin problemas. Aquí es la dinámica que te digo. Mir se puede escapar después de que utilices la fuga y la adubucción. Si no has utilizado todavía el vuelo celestial. Pues sencillo. Llegas a tu torre. Y aparte vas a estar ralentizando. Aparte también puedes hacer más daño con la Q. Mientras estás en el vuelo celestial. Así que cuidado con Mir en las batallas por equipo. Yo solamente quiero ver en acción a la escuadra R7 en la batalla. Pero en la calle central. Problemas. Provención genia. Fíjate el control de masas. Lions no se puede mover. Gaboto. Cuarta baja para él. Odi siempre atrás. Odi siempre atrás. No llega. No llega. No llega. Es que la rotación justamente de Isurus es simplemente a quien tengamos mal posicionado. Solamente por un centímetro podemos lanzarle todo el control y matarlo. Si Gaboto con estos dos ítems y explota al que es uno de los tanques del partido. ¿Qué le va a esperar por ejemplo a Mir o a Zeo? Ahora la calle superior. Cuidado. Aparece el aliento de los dioses. El daño en contra de Kaze. Hielo Eterno no termina de impactar. En contra del Aurelón Sol. Aparece el viaje a Bizzal. Cuidado con esto. Jenny no puede escaparse. Llega el stun. El aliento de los dioses. Empiezan a caer los jugadores de Isurus en la parte superior del mapa. La kill se la termina quedando. Odi. Y además reclama la recompensa que había sobre la cabeza de Kaze. Pero mientras tanto Isurus. Como decíamos. Nunca se queda de brazos cruzados. Busca la jugada en el carril inferior. Utiliza el ojo del heraldo. Se queda con la torreta. Aparece el mano a mano en contra de Bon. Cuidado porque tiene el gestín activo. Bon en cualquier momento se da vuelta. Consigue un knock-up. Y con la definitiva puede terminar de confirmar la baja. Dragón de las nubes. No lo mencionamos. Tenemos grieta elemental de este dragón. El primero de esta grieta elemental. Pareciera ser. Va a quedar en manos del tiburón. Porque Odi está sumamente lejos de la zona. De hecho me huele a Abriel. Que Isurus se va a quedar con los cuatro dragones. Sin mayor de complicaciones. Aquí vamos a ver la repetición. Primeramente el vuelo astral por parte de Aurelion. Fue correcto. En una dirección que no le afectaba tanto a Kaze. Y el aliento luminoso te digo hace mucho daño. Es lo que no puedes permitirte. Porque Aurelion Sol es quizá engañoso. Pero explota campeones. O sea de verdad ya empieza a tener una prioridad grande. Son dos asesinatos que caen en manos de Odi. Que está bien. Porque es un viego. Y lo que quieres es justamente que haga el daño necesario. En esas batallas por equipo. Que puede darle un reset. Y que le puede hacer que llegue hasta Gaboto. Ahora Isurus perdió dos en la parte superior. Pero lo que creo que más le duele. Es esa recompensa quizá que Kaze tenía en sus manos. Sí. La cosa es que también equiparan esta batalla. Con una torreta más en la parte inferior. O sea estamos minuto 19. Y estamos ya llegando a la tier 3 en la parte inferior. Esto es una amenaza grande. Porque uno. Es la línea más alejada del Nashor. Los jugadores Isurus podrían tener ese inhibidor. Y podrían permitirse empujar como cualquier cosa. Y siempre tener como esa amenaza. Podemos lanzar un Tepa a la parte inferior. Y nos comemos una torreta del Nexo. Y obviamente eso no lo quieres perder. Es que hay una sola torreta a favor de la escuadra de R7. La del carril superior. Y eso no te permite manejarte con total tranquilidad. Por cada una de las líneas. Cuidado acá Mir. La prisión gelida que no es buena por parte de Sizz. Aparece la definitiva de Mir. Bomb también en la zona. Entra con todo paro. Última tu Hextech. El devorar. Se asoció por parte de Lions. Le acaba de salvar la vida a Mir. Pero se tiró para adelante. Casi se queda con la baja. Y ahora corre los jugadores de R7. Porque Isurus tiene grandes chances de quedarse con el asesinato de Lions. Va a terminar cayendo Gaboto. Reclama la baja del soporte de R7. Odi debajo de la torreta se escapaba con lo justo. Utilizando el sendero arruinado. Para Nashor aparece el llamado. De la máxima bonificación de la grieta. E Isurus con sus cinco integrantes vivos. Cuidado. Casi va con todos para adelante en contra de Odi en el mano a mano. Va a salvar a Nashor. Finalmente para la escuadra del Tiburón. Y esa batalla en donde estuvo Ceo. Ceo siempre estuvo en la calle central. Llegaron todos. Y los jugadores de Isurus se quedaron con la recompensa. Que fue el Nashor. Y aparte la vida de prácticamente todos. Les faltó solamente Odi. Que se escapó por prácticamente nada. Vamos a verlo. ¿Qué pasó con Mir? Mira, Mir ya no tenía la E. Aquí Isurus lo lee perfectamente. Dijeron Mir va a venir para este lado. Lo esperamos. Definitiva de Mir. Ok, ya hace tiempo. Aquí perfecto todo porque Lions lo salva. ¿En dónde está Ceo? Ceo siempre en la calle central. Intentando rotar. Pero en el momento en que yo creo que ve que Mir cae. Dice, ya perdimos la batalla. Mejor me regreso a farmear. A llevarme una torreta. Si alcanza a mostrarse. Pero en realidad no ejerce ningún tipo de daño. Isurus la juega perfecta. Es una de las cosas que creo que también caracteriza mucho a este nuevo Isurus. Que cuando pelean como que se comunican tan bien que parece que saben qué va a hacer cada persona. Y terminan con este tipo de jugadas. Es que las ejecuciones son perfectas. Y teniendo en cuenta cómo se dio esta partida. Porque Isurus los primeros niveles, fase de carriles, lo sufría mucho. Lo sufrió prácticamente durante toda la fase regular. Ahora si Isurus te pasa por encima. Como lo pasó por encima en la fase de líneas. Naturalmente después va a tener ventajas en las peleas por equipo. Cuidado con esto. Lo quieren cazar a Cis. La embestida. Está salvándose. Mir. Aparece con la definitiva. Se queda con la vida de Shelly. Odic que quedaba bastante tocado. Y un pick up que duele. Por el lado de Isurus. Teniendo en cuenta todas las ventajas que tenía. Pero Gaboto sigue vivo. Gaboto sigue vivo. Eso ni hablar. Ni hablar. O sea. Es que en este momento. Por como están las cosas. Gaboto camina al tercer ítem. Afelios carrea solo. Sí. Carrea solo. En 23 minutos. Apenas viene el mítico. No, no, no. Por eso te digo. O sea. Muy difícil. Muy difícil que se le cape a Isurus. Que va por la presión del carril central. Atención con esto. La torreta. Menos de la mitad de la vida. Gaboto haciendo todo el trabajo. Kasi aparece con el hielo eterno. Odi, Lions y Zeo tratando de aguantar. Es que Zeo es uno menos en este momento. O sea. Una Sivir con Matakrakens. Greva de Berserker. Y no mucho más. En 23 minutos. No puede hacer absolutamente nada. Le falta demasiado tiempo a Zeo. Para hacer la amenaza. Que pudo haber sido su campeón. ¿No? Y ahora el que más daño puede tener. Justamente Sobi. Pero la han denegado en el partido. Y Mir. Yo creo que Mir poco a poco se está levantando. Y ya empezó el juego de Mir. A los 23 minutos. Lamentablemente ahora para Mir. Es difícil también pelear contra Corriente. Porque si Isurus lo casa bien. Tiene un montón de control de masas. Y si Lions no está cerca. Se va a morir. O sea. Es un campeón inmóvil. Aurelion Sol si gasta su W. En el momento que ya no tenga la oportunidad de volar. Ahí se acaba para el Aurelion. Y sobre todo si no tienes tampoco destello. Ya tiene tres objetos. Es un daño potente. Prefirió ir por quemadura para estos jugadores de Isurus. Porque ahora tiene la angustia de Liandry. Y mientras tanto con el Nashor pueden presionar en cualquier lado. En cualquier sector. Se ha muerto Jelly muchas veces. Pero creo que también son pérdidas que a Isurus no le duelen tanto. Porque lo importante es que Gaboto no dé esa recompensa de 700 de oro que tiene en sus manos. Y ahora un cuarto dragón que tiene que pelearse o si R7. O si no se queda sin alma. Es que a este punto hay que mantener vivo a Gaboto. Bajo cualquier circunstancia Gaboto no puede morir. De hecho Gaboto ya de por sí. Te acercas y te revienta. Porque ya tiene la fuerza debiendo su poder. Con lo cual va a tener ahora mayor capacidad para reposicionarse en las peleas por equipos. No va a ser fácil llegar a este Aphelios. Por eso marcaban la importancia de ganar los flancos. De no perder tanto terreno en el mapa. Es absolutamente todo Isurus. Ni lo van a pelear. Que tiene libertades para tomar. Se va a quedar con este dragón de las nubes. Va a significar el alma. No me equivoqué. Lo dije hace un ratito. Da la sensación de que Isurus se va a poder quedar con los cuatro dragones. Que habían aparecido dentro de la partida. Y lo veíamos a Gaboto. Dando algunas indicaciones a sus compañeros. Lo quieren cazar a Zeo. Atención con esto. Lions está por la zona y cuenta con el devorar. Pero es un recurso que obviamente de cara al hostigamiento que está ejerciendo Isurus sobre la escuadra R7. Es una definitiva que la vas a tratar de usar ya cuando no quede ningún tipo de herramienta. Ya tienen a Bori en sus manos Zeo. Así que le falta un ítem más. Y ahora sí será esa Seer que tanto le puede doler a Isurus. Pero ahora con ellos teniendo un alma. Consiguiendo la presión en la parte inferior. En la parte central. R7 se lo puede defender. Tiene que cosechar la mayor cantidad de súbitos posibles en las manos de Zeo. Esperar a que haya una batalla en donde ellos se sientan confiados de entrar. El problema es que creo que el daño no existe como para erradicar a todos. O sea, un exterminio va a ser complicado de alcanzarlo. Pero aún así, veamos qué puede hacer Mir. Ojo que las definitivas de Aurelion Sol pueden cambiar partidas. De verdad. Sí, sin duda. Si le da a la mayor cantidad de objetivos en el centro es un stun. Que después de eso va a venir con un montón de daño. Así que hay que estar atentos. Para mí, para R7. Si lo que quieres ganar ahora, Mirio tiene una gran responsabilidad. Vamos a ver si lo logra. Vamos a ver si lo consigue. De hecho, Mir, muy rescatable que lo han ido a buscar varias veces. Y sin embargo, no se ha quedado atrás. De hecho, viene muy bien. Está dentro del juego. Y es, creo que como vos mencionás, ¿no? El as bajo la manga que tiene en este caso la escuadra de R7. Para intentar revertir una situación. Por lo menos hasta que Zeo se ponga a tiro, ¿no? Porque hasta ahora está realmente muy, pero muy atrás. Pero es una civil. A ver si empiezas a recibir las soleadas. Si empiezas a recibir las waves. Estar en una zona de confort. Por decirlo en una forma R7 para poder hacer esto en este momento. Porque Isurus se ve obligado a adelantar. Y ahí es donde pueden llegar a conseguir algún pick-up. Pero el gran problema que tenés es eso, ¿no? Te van comiendo tu propia jungla. El control de visión es absoluto del tiburón. Y ahí empiezas a andar a ciegas. Y cuando andás a ciegas, bueno, ahí empiezan los problemas. Porque el pick-up puede caer del otro lado. Y habilitar, por ejemplo, la obtención del Paranaylor en 25 segundos. Aparece el aliento de los dioses. La definitiva por parte de Mir. Van a confirmar la torreta del carril central. Segunda estructura para la escuadra de R7. Pero está regalando estructura del carril superior. Y PAN te come el carril inferior, Abriel. Se están comiendo todos los jugadores de Isurus. O sea, es un pick-up que buscas en la parte central. Muy forzado. Pero ahora intentando buscar a PAN. Ni siquiera la singularidad conecta en contra de PAN. Que hubiese ralentizado un poco su movimiento. Y este es un llamado para Isurus al Nashor. Esta es la oportunidad que tienen. Dado a que tienen tantas chances de empujar cualquier carril. Y los jugadores de R7 tenían que buscar una jugada desesperada. Mira todo el control de la visión por parte de Isurus. En ese sector superior. Esto es Nashor para ellos. Gratuito. No hay ni siquiera una respuesta. No pueden acercarse. Esto puede ser también pensar en un segundo partido para R7. Porque si siguen las cosas así. En el siguiente empuje puede terminar la escuadra de Isurus. No me invirtieron los equipos. Esto está correcto. Me lo confirman. Porque estamos como a la inversa. O sea, R7. Tenía un early. Contra la base. Esperando a ver qué oportunidad puede llegar a encontrar. Isurus sacando todos los objetivos. Hace una paliza hasta ahora la partida. Y atención con esto. Porque algunos campamentos que se quedan. Mir dice, déjame todo. O sea, soy la única opción que tenemos en este momento. Déjame los campamentos. Déjame todo. Sí, o sea, igualmente también le favorece muchísimo. Porque así completa más cargas del creador de Cosmos. Y en algún momento va a tener justamente el disenso celestial. Que es lo que quieres tener para todas las batallas por equipo. Es un daño extra. En una definitiva que es en área gigantesca. Y ahora los jugadores de Isurus se pueden quedar con todo en la jungla rival. O sea, Cis le da a Gaboto. Tome usted. Pase sin problema. Un rojo. Un espino rojo para la escuadra de Isurus. Y evitar que obviamente este Odi consiga oro de cualquier fuente. Y ahora la escuadra de R7 defendiendo todas las Tier 3. Y ahora es cuando empiezan los problemas. Porque tiene la presión encima de los tres carriles. Aparece la singularidad por parte de Mir. Que igualmente tiene una buena limpieza de oligadas. Con lo cual yo creo que va a poder resistir a Pan en ese carril superior. Ahora sí aparece Ultimátum Hextech. Y empiezan las preocupaciones y las complicaciones. Gaboto empieza a castigar la torreta. Y es una peli o 5-0-1. Casi cuatro ítems. Minuto 28. Lo dijimos. Hace lo que quiere en este momento el tirador de la escuadra de Isurus. Y mientras no consigan matarlo. La puede ganar solo. El carril superior. Singularidad que aparece. El aliento de los dioses por parte de Mir. Para intentar limpiar la oleada. Para mí la singularidad dura demasiado. Para vos no. No. Para mí creo que es perfecto este campeón. No sé, me envolví. ¿Sos fan de Aurelion? Soy fan de Aurelion ahora con este rework. Y nada, solamente estoy viendo como Gaboto derrite las torretas. En verdad son tres, cuatro básicos. Y está prácticamente a nada. Así de rápido se acabó una estructura que tenía la escuadra de R7. Y ahora en la parte superior. Pues Mir tiene que gastar la definitiva. Para evitar que destruyan otra estructura. Que para mí, otra vez. Si no tienes la definitiva de Mir. No tienes mucho que pelear. Y ya estamos a nada de que aparezca el dragón ancestral. Y obviamente si no tienes definitiva de Mir para ese dragón. ¿Cómo vas a intentar hacer algo en esta jugada? Muy difícil. No, no, no. Realmente es muy complicado. Acapan quería quedarse con la mejor azul. Quiere seguir denegándole campamentos a un Oddy. Que prácticamente farmea lo que le dejan. No, ni sus compañeros lo están dejando farmear. Porque obviamente hay prioridades. Es un viejo que aún así. En una teamfight consigue los resets. Y va a servir. Va a valer. También va a servir para generar tiempo. Y aparece Seas. Lo buscaba Ceo. Que no tiene mucho maná. Así que tengo unción con esto. Porque quedan 22 segundos. No sé qué tanto tiempo tenga de baquear y volver. Aparecen dos bugs. Uno es de Ceo justamente. El otro por parte de Mireu. Eizurus controlando la visión. Cuidado van a baitear. Este dragón ancestral. ¿A dónde se está metiendo? La escuadra de R7. Son tres contra cinco. Está muy lejos Ceo. La cadena de corrupción. ¿A dónde? Shelly. Golazo del soporte de Eizurus. En breve ya los va a conseguir nuevamente. Siendo Eizurus. Creo que vuelvo a ganar la presión. Sí, no pasa nada. Sí, sí, sí. Y espero un poquito más para conseguir el dragón ancestral. Espero la definitiva de Shelly también, Adiel. Hay visión por parte de la escuadra de Eizurus. Que revela dónde está todo el equipo de R7. Están entrando a una trampa mortal. Pan está cerca. Quieren buscar. Ahora Kaze. Ya tiene destello. Ya pasó mucho de esa jugada en la calle central. Y esto es maquiavélico por parte de Eizurus. Por la parte inferior, Pan intentarán buscar aquí la última batalla por equipos. R7 que ya lleva un poquito el agro del dragón ancestral. Todo el daño. La prisión Helly impacta en Bong. No hay que preocuparse demasiado con el lado de R7 en la singularidad. Pan todavía no lo vieron. Va a entrar con el ultimátum Hextech. Hay que ver a quién hace Foucault. Kunos y Aseo efectivamente. Ahora sí, el aliento de los dioses aparece. Uy, uy, uy. Cuidado con Pan. Se reposiciona de muy buena manera gracias al gancho. Va para adelante la escuadra de R7. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En contra de Seiz. Obligado a retroceder a la escuadra de Eizurus. ¡La calle central! Cuidado con Pan y con Kaze. El Torito la quiere ganar. Cancela los Bags. Van a terminar con 12 con la vida de Seiz. Pero no va a alcanzar a 10. ¡Macho! Esto se termina. Son dos en contra de Miro. Últimátum Hextech. El globo desaparece por completo. Eizurus va a poner el 1 a 0 en el marcador. Empiezan los Bags. Aparece Bong. Dos contra uno. Dos contra dos. Aparece Seo. El destello. A ver si pone Pan. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Bueno, los cristales color azul tenemos! ¡Victoria para el tiburón! Que pone el 1 a 0 en este mejor de 5. Cerebro, Galaxy otra vez. Y Surus. Una interpretación correcta de la jugada. Sí, te están intentando presionar. Bueno, tranquilo. Nos vamos a carril central. Y acabamos con todas las estructuras. Se quedaron entre Kaze y Pan el Nexo. Muy buena lectura de juego, como te decía. Y solamente...